Alfonso Robledo, candidato del PAN a la Alcaldía de Guadalupe, acudió a la Colonia Dos Ríos, donde acompañado de vecinos, realizó el lanzamiento del programa 300 más 300, donde se comprometió que asumiendo el gobierno municipal, realizará más de 300 acciones en más de 600 colonias. Es una estrategia para que las necesidades en cada colonia se prioricen por los propios vecinos y sean ellos los que me digan en qué tipo de acción quieren que se realice inmediatamente que nosotros asumamos como gobierno. Se llama 300 más 300 porque es en el marco de los 300 años de Guadalupe que cumplirá en 1 de enero del próximo año. Asimismo, detalló que este programa se llevará a cabo en colaboración con los vecinos, ya que serán ellos quienes decidan cuáles son las principales problemáticas de la colonia y cuáles requieren solucionarse primero. Robledo expresó que entre las inconformidades y peticiones que más le han presentado los guadalupenses se encuentran mejorar el sistema de transporte público, equipar los parques y plazas, mejorar el alumbrado, así como combatir la inseguridad y las inundaciones, además de establecer guarderías, centros de salud y áreas deportivas. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza.